bienvenidas espero que esta semana haya sido una semana de bendición para todas en este día vamos a trabajar con una hermosísima tarjeta para bebé qué les parece es una tarjeta en forma de regalo donde vamos a utilizar un precioso embellecedor que pertenece a un precioso juego de troquel que pueden encontrar en nuestro sitio oficial vamos a la mesa de trabajo los materiales para nuestra hermosa tarjeta son una cartulina lisa de 6 x 10 una cartulina lisa de 4 y 3 cuartos de pulgada por 4 y 3 cuartos una decorada 4 y media por 4 y media una cartulina para escribir de 4 y 3 cuartos por 4 y 3 cuartos para la tapa vamos a necesitar una cartulina de 3 x 5 y 3 cuartos de pulgada una cartulina lisa de 1 y 1 cuarto por 5 y 3 cuartos una decorada de una pulgada por 5 y media pulgada para el cierre una franja de 12 x 3 cuartos de pulgada y otra de media pulgada por 12 o por 11 si no tenemos y para la pieza del lazo una cartulina de 3 cuartos por 8 y otra de media por 8 pulgadas para el centro del lazo necesitaremos una cartulina de 3 cuartos por 3 pulgadas y un hermoso embellecedor que en este caso es un troquel precioso de ropa de bebé muy bien aquí les muestro el mecanismo de nuestra tarjeta para que ustedes puedan ver bien cómo es vamos a quitar nuestro cierre y vamos a levantar nuestra tapa y está lista la tarjeta les muestro los troqueles que vamos a estar utilizando en esta ocasión y las invito a visitar nuestro sitio oficial donde ya están disponibles para todas ustedes esto es una belleza de troquel igual como siempre les digo si no tienen un troquel pueden imprimir una imagen y colocarla ahí los troqueles si hacen la diferencia en una tarjeta muy bien les muestro aquí una tarjeta muy bonita porque es muy alegre como para el día del padre con el mismo concepto que vamos a trabajar esta bella tarjeta de bebé en colores totalmente vivos traemos nuestra cartulina base que mide 6 x 10 y vamos a marcar por el lado de 10 en 5 pulgadas acomodo de nuevo y voy a marcar en media pulgada y en 5 y media pulgadas ahora vean lo que vamos a hacer vamos a tomar nuestra cartulina y vamos a hacer estos dobleces bien marcaditos porque necesito verlos bien para después hacer los cortes doblamos bien nuestros laterales pasamos el doblador y ahora vamos a doblar al centro esto lo podemos hacer también primero doblando el centro y luego los laterales colocamos nuestra pieza de cartulina y vamos a cortar del centro hacia abajo todo este lateral lo vamos a eliminar lo vamos a hacer en los dos lados cortamos en diagonal esta esquinita y cortamos en diagonal la esquina de arriba también aquí lo que estamos haciendo es un sobre los ven en diagonal las dos piezas este corte lo podemos hacer perfectamente con tijeras como les muestro aquí muy bien vamos a remarcar bien esta parte y tenemos listo nuestro hermoso sobre vamos a colocar cinta de doble capa plana en este caso estamos utilizando cinta de doble capa plana de un cuarto de pulgar paso mi doblador y quito la protección de la cinta ahora lo que vamos a hacer es traer nuestra parte de abajo la vamos a pegar pasamos nuestro doblador para que se pegue bien la cartulina muy bien ya tenemos nuestro hermoso sobre ahora vamos a pegar nuestra pieza decorada y luego vamos a pegar esta pieza a nuestros ojos dejando como siempre les decimos todos los márgenes lo más parecido posible perfecto vamos a hacer ahora nuestro lazo vamos a colocar nuestra cartulina y le vamos a dar forma con nuestro doblador nos vamos a ayudar con el doblador para darle forma y vamos a colocar goma y nos ayudamos con un clip ahora tomamos la parte de abajo de nuestro lazo de igual manera la acocamos ponemos goma pegamos nuestra pieza ponemos goma aquí abajo y bajamos nuestro centro hasta esta parte y de igual manera nos vamos a ayudar con un clip hasta que esté bien pegado vamos a poner esto por aquí para que seque bien tomamos ahora nuestro cierre pero antes de formar el cierre yo necesito hacer la tapa de arriba tomamos la cartulina para nuestro cierre que es la que mide 3 por 5 y 3 cuartos y la voy a doblar a la mitad ahora pegamos nuestra cartulina decorada sobre la lisa de color y luego la vamos a pegar sobre nuestro cierre les recordamos que pueden devolver el video para que encuentren las medidas de todo lo que estamos haciendo ahora perfecto pegamos nuestra cartulina decorada los márgenes bien controlados y ahora abrimos nuestro cierre y por la parte de adentro voy a medir y voy a poner un punto en media pulgada a los dos lados para que yo a la hora de pegar la pieza donde voy a escribir los márgenes de los laterales me queden bien lo ven aquí para que me queden lo más parecido posible estos márgenes y podamos introducirlo en el sobre esta es nuestra pieza de cartulina que mide 4 y 3 cuartos de pulgada por 4 y 3 cuartos a la cual le pego en la parte de arriba doble capa plana de un cuarto que me va a dar más exactitud a la hora de pegarla esta pieza para poner dinero porque a veces en estas ocasiones nos piden efectivo mide 3 y media por 4 y media pulgadas que simplemente corte en diagonal y nos van a quedar dos piezas y utilizaremos una de ellas para colocar el dinero muy bien ahora sí vamos a pegar nuestra pieza recuerden hacerlo entre los puntitos que teníamos marcados y vean qué fácil porque sólo vamos a poner cinta de doble capa arriba para que esta parte de aquí como les muestro ahora al introducir el sobre no nos estorbe si usamos goma tiene que ser un hilito de goma para que pueda introducirse en la parte de adentro del sobre perfectamente lo ven aquí ahora sí teniendo ya estas piezas montadas vamos a proceder a hacer nuestro cierre colocamos nuestra cartulina que yo ya la tengo pegada y la parte donde vamos a pegar la vamos a dejar arriba para poderla luego tapar con el lazo colocamos bien como les digo vamos a marcar bien estos dobleces esta parte la vamos a colocar por el lado atrás doblo y marco bien yo voy a pegar mi cierre con doble capa por tiempo pero mi recomendación siempre es que este tipo de mecanismos ustedes lo hagan con gomita voy a poner aquí la cinta de doble capa quito la protección y pego vamos a traer nuestro lazo y de igual manera lo ideal es que ustedes esto lo hagan con goma yo lo voy a hacer con doble capa y dejen secar bien vamos a poner doble capa en el centro y vamos a formar nuestro lazo este lazo puede ser perfectamente bien de cinta a mí me gusta el efecto que da con la cartulina el lazo lo vamos a pegar de igual manera con goma yo estoy usando doble capa por el tiempo que hay que darle de secado a la goma y vamos a colocar nuestro hermoso lazo les recuerdo que estos cierres siempre van a quedar ajustados porque la cartulina va cediendo entonces van a ajustarlo bastante lindísima verdad nuestra cajita en forma de regalo este hermoso troquel que estoy utilizando trae la palabra baby y la troquelé en cartulina espejo ahora vamos a tomar nuestro embellecedor que es del juego de el paquete de ropa de bebé y lo vamos a colocar recuerden que es importante que si yo voy a regalarle esta tarjeta a una persona que es zurda el embellecedor debe de ir al lado derecho y no al lado izquierdo para la hora de abrir la tarjeta mi recomendación es que estos embellecedores los peguen ustedes en plano para que no estorben a la hora de abrir nuestra tarjeta como pueden ver tenemos nuestras dos bellas presentaciones con dos troqueles preciosos para que ustedes vean la diferencia que hace un embellecedor en una tarjeta dulce y detallada esta hermosa tarjeta para una ocasión tan especial como es el nacimiento de un bebé la próxima semana trabajaremos en un precioso proyecto nos vemos pronto en la mesa de trabajo en la mesa de trabajo